1.100 metros partida Retrasa un poquitico Nakarim queda en el último lugar por la parte central Abuela Zayda y rápidamente Isla Caimán por la parte interior a pelear por el primer lugar Pero Pinky Pie la debutante se coloca a medio cuerpo y desplaza por fuera Pinky Pie y se va a la punta Abuela Zayda corre en el segundo Romana en el tercero, en el cuarto Doña Galinda en el quinto Galicó Central de la cancha el ejemplar Fantastic Lady con gladiadora penúltima Shays of Blues y se quedó Nakarim en el último puesto Abren en 22 segundos clavados, hay lucha por la primera ubicación, Abuela Zayda domina ligeramente al ejemplar 22 segundos los primeros 400 metros Pinky Pie domina cuando entran en la recta final en la segunda válida para el juego de 5 y 6 Abuela Zayda sigue luchando con ella, 300 metros para el final dominando ligeramente Isla Caimán pone pescueso medio largo de ventaja Abuela Zayda quedó segunda, ataca Sofi para el tercero Tercero tal y cual como se esperaba, se les viene de punta a punta el 12 Pinky Pie número 12 Segunda Abuela Zayda, tercera Varia Candela Tercero Sofi, cuarta gladiadora, quinta a más de 22 largos del ejemplar Linda Venecia Después Fantastic Lady, Shays of Blues, Chobinetsa y Nakarim tal como salió en el último puesto Saba ¡Ahhh!